La forma de instalación del firmware de MicroPython dentro de la Raspberry Pi Pico es un poquito diferente a lo que nos tiene acostumbrado el SP32 porque lo que tenemos que hacer es descargar un fichero y copiarlo físicamente dentro de nuestra placa para ello entramos en la página donde simplemente hacemos MicroPython opción de descarga vamos a seleccionar nuestra placa entre cada vez este mayor número de placas que ya lo permiten yo selecciono el vendedor que es más fácil de encontrar y aquí tenemos los dos modelos para nuestra Raspberry Pi Pico sin Wi-Fi y la Pico W con Wi-Fi vamos a hacer el caso de la W la seleccionamos y cuando entramos en la página de la placa en concreto nos encontramos la forma en la que vamos a hacer la actualización no lo explica perfectamente tenemos que entrar en modo de bootloader es decir, que la placa genere ese pseudo pendrive donde podemos copiar directamente el fichero y ahí copiaremos el fichero WF2 eso hay dos formas de hacerlo o bien desde dentro de MicroPython si ya lo tenemos instalado ejecutamos esta línea o bien la forma más normal arrancamos nuestra placa pulsando el botón de bootloader de esa forma nos aparece ese pendrive y accedemos en la página de MicroPython nos encontramos que las últimas versiones son versiones de desarrollo son versiones muy recientes pero precisamente por ser de desarrollo nos podemos encontrar con errores la versión estable siempre la vamos a encontrar en la página web de la Raspberry Pi Pico para ello entramos en la página y en la página del producto de Raspberry Pi nos vamos a encontrar que en el Get Started donde nos explica cómo arrancar tenemos toda la documentación toda la documentación técnica y en concreto como nosotros queremos MicroPython pulsamos la opción de arrancar con MicroPython y aquí tenemos todo lo necesario toda la información muy detallada cómo hacer todo el proceso y aquí tenemos directamente los dos firmware que podemos utilizar pulsamos en la opción en nuestro caso la Pico W y se nos va a descargar ese fichero WF2 que es el que nosotros vamos a arrastrar a la placa una vez que entramos en modo de bootloader nos lo explica aquí perfectamente pulsamos el botón nos aparece conectamos el USB nos aparece la placa y copiamos ahí ese ficherito y se descarga el firmware directamente de la última versión disponible si nos fijamos realmente el enlace al que apunta es el mismo que teníamos en la página de MicroPython con lo cual podemos directamente descargar este que no hay una versión estable sino que siempre tenemos la última versión ya lo hemos descargado lo tenemos listo y lo que hacemos es que conectamos nuestra Raspberry pulsando el botón de bootloader que está junto al USB manteniendolo pulsado conectamos USB para hacer esto la Raspberry cuando arranca arranca en ese modo de bootloader y efectivamente ya tenemos acceso a nuestro pendrive simulado copiamos aquí el fichero que hemos descargado y automáticamente se formatea nuestra placa con la última versión que tenemos disponible mientras pulsamos el botón de selección de bootloader conectamos el USB de nuestra placa y cuando lo soltamos automáticamente nos aparece nuestra carpeta de nuestro pendrive simulado copiamos nuestro firmware y lo pegamos directamente ahí pasados unos segunditos se actualiza todo el firmware del sistema y la Raspberry vuelve a arrancar en modo normal ahora arrancamos Tony configuramos nuestro intérprete y ya tenemos instalado la última versión del firmware de MicroPython en nuestra placa Raspberry Pi si ya tenemos instalado MicroPython en nuestra Raspberry Pi pico también podemos hacer que se ponga en modo de bootloader desde la consola simplemente importamos machine que todo lo importante está en machine y desde aquí le decimos bootloader de esa forma en el momento que nosotros lo ejecutamos automáticamente nuestra Raspberry se pone en modo Tony se vuelve un poco loco porque intenta conectar pero no puede no necesitamos usar Tony en este formato y ya tenemos aquí listo para copiar nuestro ficherito nos vamos a nuestra carpeta de descarga y desde ahí vamos a copiar la última versión que hemos descargado la copiamos y directamente la pegamos abrimos Tony y aquí tenemos y aquí tenemos esa nueva versión de nuestra Raspberry Pico actualizada con la última el último firmware que tenemos fijaros que ni siquiera se borran los documentos y los ficheros que ya teníamos instalados en la placa con lo cual es una forma muy cómoda de actualizar el firmware una vez instalado el firmware vamos directamente a acceder desde nuestro editor favorito de MicroPython Tony pulsamos la opción de configuración del intérprete es decir vamos a decirle con qué placa vamos a trabajar y aquí en el primer desplegable seleccionamos MicroPython con RP2040 que es el micro que utiliza la Raspberry Pi Pico lo seleccionamos y si nuestra placa ya está conectada y con el firmware instalado nos aparecerá directamente una placa accesible un puerto serie configuramos todo marcado para que cuando conectemos nos permita trabajar de forma directa sincronice lo que pueda y pulsamos OK y directamente ya nos aparece aquí nuestra placa la consola que está ejecutándose directamente con nuestra placa nos dirá la versión que hemos instalado como veis la última que hay a día hoy en diciembre y a mí me aparece aquí a la izquierda un montón de ficheritos en la placa porque ya llevo tiempo trabajando con ella pero normalmente en esta parte aparecerán los ficheros y aparece vacía porque cuando instalamos por primera vez no tenemos esos ficheros recordad que con MicroPython trabajamos teniendo ficheros en la propia placa que se quedan guardados en la flash de la placa y podemos acceder a esos ficheros para ejecutar nuestro código esta forma de trabajar directamente con una consola que se ejecuta en el dispositivo es lo que se conoce como REPL que es una forma de acceder y que va ejecutando directamente todo el código que nosotros vamos escribiendo es decir si yo aquí escribo una expresión es nuestra Raspberry Pi Pico la que está contestando el resultado mi código se está ejecutando se está interpretando se ejecuta la placa y me da el resultado la primera prueba que uno tiene que hacer siempre con una plaquita es directamente encender un LED por eso vamos a hacer un ejemplo con nuestra Raspberry Pi Pico esta versión con Raspberry Pi Pico W el LED no está conectado físicamente al procesador sino que está conectado al procesador Wi-Fi entonces la forma de hacerlo es un poquito rara para lo que nos tiene acostumbrado pero no cambia demasiado solo el nombre que vamos a utilizar para nuestro pin como siempre importamos nuestro machine para que accedamos al pin y ahora vamos a declarar nuestro LED que va a ser de tipo pin y aquí viene lo raro en lugar de decirle el pin físico al que está conectado lo que le decimos es LED así tal cual y él entiende el micrófito no está programado para acceder al chip de Wi-Fi y decirle al chip de Wi-Fi que encienda el pin que tiene conectado eso un poco raro le decimos que vamos a utilizar nuestro pin como salida y en el momento que nosotros lo entendamos ahí tenemos nuestro LED perfectamente encendido y por supuesto también lo podemos apagar bien lo tenemos vamos a hacer nuestro bucle para lo que vamos a importar time y vamos a hacer ahora un buclecito que se encargue de estar parpadeando para siempre con el true le decimos enciende nuestro LED y vamos a imprimir en pantalla un mensajito esperamos un poquito ¿cuánto? medio segundo medio segundo y lo apagamos imprimimos nuestro mensajito del apagado y volvemos a esperar otro medio segundo y lo ejecutamos y aquí tenemos nuestro LED parpadeante como siempre es lo primero que se hace cuando uno tiene una placa nueva además de las tres entradas analógicas que incluye la Raspberry Pi Pico W conectada a pastillas exteriores dispone de una cuarta un cuarto ADC que nos permite medir la temperatura interna con un sensor de temperatura que está incluido dentro del propio chip vamos a acceder a él igual que accedemos a todos los ADC importamos machine y nuestro sensor de temperatura será el ADC correspondiente a la cuarta posición para leer el valor como siempre pues vamos a hacerle un número un poco largo un read que nos devuelve directamente los 16 bits de la lectura vamos a crear un factor de conversión que será los 3,3 voltios dividido entre los 665.535 que son los valores máximos que vamos a obtener y ahora para calcular la temperatura tenemos que usar una fórmula un poquito complicada que podemos encontrar la documentación de la Raspberry y que es básicamente 27 número mágico al que le vamos a restar el valor de ese sensor el valor del sensor medida quiere decir temperatura lem el valor lo multiplicamos por este factor que hemos creado que es el factor que nos traduce a voltaje voy a cerrar esta ventanita y tenemos que restarle otro número mágico estos números mágicos salen de la calibración de los distintos sensores internamente y para colmo dividimos entre este otro número mágico que viene en la documentación esto es la documentación de la Raspberry y según esto la temperatura es de 17 grados bastante posible la temperatura que tengo yo aquí ahora mismo o sea que un valor demasiado decimales para mi gusto pero bueno lo podríamos calibrar un poquito mejor con nuestras circunstancias de donde está puesto el sensor pero ya tenemos una forma de medir la temperatura con el ADC si hay una característica interesante de la Raspberry Pi Pico W es que directamente tiene wifi vamos a ver cómo se utiliza el wifi o adelanto exactamente igual que con el SP31 entonces lo primero importamos el paquete network que es el que se va a encargar de todo esto y creamos un acceso a el wifi para ello lo que hacemos es que dentro de este el paquete network accedemos al objeto VLAN y le decimos el tipo de conexión nosotros vamos a utilizar la conexión en la que la Raspberry se conecta a un wifi que ya existe también podríamos hacer crear un wifi para que otro dispositivo se conecte nosotros vamos a conectarnos a uno que ya existe entonces eso es el modo estación se llama y le tenemos que pasar la palabra STA y F esa es la forma de decirle que queremos conectarnos a un wifi vamos a comprobar si el wifi está activo para eso le preguntamos directamente nos dice que ya está activo el wifi perfecto pues lo único que le vamos a hacer es que se conecte si no estuviera activo haríamos un active true vamos a conectarlo le tenemos que decir el SSID en mi caso se llama OpenWRT y la contraseña os voy a decir la contraseña secreta de mi casa y cuando pasa un ratito el dispositivo empieza a conectarse y si ya se ha conectado os lo podemos ver con la instrucción IF CONFIT que nos da directamente el resultado si le decimos que nos muestre el primer elemento de esa tupla de valores pues nos quedamos con la dirección IP esa será la dirección IP que nosotros tenemos para acceder a la Raspberry o para que ella lo que necesitamos conectarlo vamos a empaquetar estas instrucciones que hemos puesto de una forma interactiva vamos a hacerla dentro de un script y al hacerla dentro de un script vamos a tener en cuenta que por ejemplo ya puede estar activa o que ya puede estar conectada para eso vamos a preguntarle por ejemplo hay un método que se llama isConnective que lo ejecutamos y nos dice si está conectada si está conectada no tenemos que hacer todo esto vale entonces todo el script tiene esta pinta que os voy a enseñar aquí creamos nuestro acceso a nuestro wifi preguntamos si está activa si no es así o sea si es falso la activamos y si está conectada volvemos a preguntarle si no está conectada pues nos conectamos nosotros a el wifi y aquí he creado un pequeño bucle en el que si todavía no está conectada pues imprime en pantalla unos puntitos va imprimiendo un puntito cada segundo hasta que conecte y cuando ya haya conectado pues directamente nos muestra en pantalla el resultado de la IP de hecho voy a ponerle que me muestre solamente la primera IP no me interesa el resto de esta manera cuando ejecutamos el script se conecta y yo lo he puesto además en un ficherito especial que tiene todo MicroPython que es el fichero boot el fichero boot.i ese fichero se ejecuta cada vez que arranca nuestra placa cuando nosotros la encendemos siempre se ejecuta este ficherito por eso tengo que tener en cuenta que sí que compruebe todas las cosas porque también si lo reseteo el wifi se queda activo y quiero saber si está o no está porque daría error si intentara activarlo y ya está de esta forma este fichero va a ser el que nos va a permitir que siempre que nosotros arranquemos nuestra placa esté conectada vamos a crear ahora un servidor web dentro de nuestra Raspberry Pi Pico como tenemos conexión wifi lo único que necesitamos es implementar el protocolo HTTP de un servidor para que cuando nosotros conectemos a esa dirección IP desde un navegador podamos ver una página web con un resultado más sencillo más complejo y que podamos controlar lo que ocurre en nuestra placa para ello voy a utilizar un módulo que se llama microdot que tiene todo lo necesario para hacer página web sencillita que está inspirado en un módulo muy famoso de Python llamado Flask y que con solo estas pocas líneas que veis aquí ya está generando directamente una página web para instalarlo tenemos que descargar el contenido de esta URL lo descargamos y nos quedamos con el fichero microdot.py que tenemos que copiar en nuestra Raspberry Pi Pico una vez que lo tengamos ahí ya podemos generar nuestra página web permite hacer ese web muy complejo y entre la documentación y los ejemplos se ve que hay cosas muy interesantes con autenticación con seguridad un montón de cosas muy interesantes vamos a empezar nosotros por lo sencillito nos vamos a nuestra Raspberry y copiamos el ficherito que os decía microdot.py ahora mismo no nos importa lo que tenga ahí está todo necesario del módulo para establecerlo y que vamos a hacer nosotros en nuestra página pues vamos simplemente a importar ese fichero microdot vamos a crear la aplicación de esta forma y vamos a añadir estas líneas que veis aquí esto esta función va a ser la función que se va a llamar cuando yo intente conectarme a esta página web la página web raíz de mi dirección IP me va a mostrar este contenido hello html world esto va a aparecer en un texto tal cual y si yo quiero mostrar un poquito más de contenido pues vamos a ponerlo con html html es el lenguaje en el que se programan todas las páginas web aquí he puesto un ejemplo muy sencillo de vamos a ponerle un poquito más complicado que nos muestre una palabra en negrita por ejemplo una tontería es html transformado siempre por este tipo de etiqueta y nos permite darle un formato un poquito más visual a los contenidos como yo quiero que sepa el navegador que es html le digo el contenido el texto y también le especifico el tipo de contenido le digo que va a ser html y también le añado este numerito final que es el resultado al decirle 200 le estoy diciendo que ok que la página ha ido todo correcto estaría acostumbrado a ver errores por ejemplo 404 cuando intentamos conectar una página que no existe o el 500 cuando el servidor está caído entonces estas distintas funciones las vamos a llamar cuando nosotros nos conectemos desde el navegador a estas páginas y por supuesto para que funcione todo esto tenemos que tener nuestro wifi activado entonces en el fichero boot hemos puesto la configuración y aquí simplemente comprobamos que el wifi está conectado compruebo que está conectado y si es así muestro la dirección ip en pantalla y ejecuto nuestro servidor web en el puerto que hemos puesto que es el 80 que es el por defecto entonces voy a importar simplemente este ficherito dentro de mi ralbert y pico para que se ejecute este código reseteamos la placa y volvemos a ejecutarlo control D para resetear importamos nuestro ficherito y aquí nos dice el enlace que tenemos que usar pulsamos para que no abra un navegador y aquí está la página del navegador veis que aparece el texto que hayamos puesto hello htmlowall sin formato porque era la versión sin formato si le digo que me muestre el contenido formateado pues es que ya sale con la letra un poquito más gorda tampoco me ocurra mucho pero ya tenemos la opción entonces básicamente lo que tenemos aquí es que podemos crear para cada uno los contenidos que queramos para cada una de estas rutas directamente podemos ir generando distintas rutas vamos a hacer una sencilla en la que vamos a mostrar simplemente la temperatura que hemos medido con nuestro sistema para ello vamos a crear una nueva función vamos a llamarla temperatura interna siempre tiene como argumento requer y ahí podríamos saber el tipo de navegador que se ha conectado o lo que fuera y aquí vamos a mostrar el valor de esa temperatura como tengo ya el ficherito aquí lo he creado con todo lo necesario para que funcione lo voy a incluir en esta opción directamente el mismo código de antes el factor y todo eso y el método de getTemperatura perdón es que lo he puesto un poquito más abajo por lo menos de la versión de ficherito no me líe y aquí medimos lo que es la temperatura entonces ese va a ser el valor que le voy a pedir desde mi página web entonces vamos a hacer un mensaje nuestro mensaje va a ser simplemente temperatura igual y vamos a poner el valor de ese método el getTemp que ha sido como la medida le vamos a pedir ese valor y se va a mostrar en pantalla toda esta parte exactamente aunque no estoy usando HTML lo tengo así y ya tengo mi función que va a ser la que se llame y ahora tengo que asignarle una ruta para ello se pone estas palabras mágicas que es lo que se llama un decorador y la vamos a llamar temp vale esto es cuando yo acceda a la dirección IP barra temp me va a dar la temperatura entonces vamos a guardar el fichero primero tengo que parar o se está gritando guardo mi fichero reseteo la placa para que se tome efecto lo que es el cambio de ficherito y vale algo no he puesto bien puesto importo machine claro así mejor así fallo fallo de principiante importamos y ahora sí cuando accedamos a nuestro navegador el contenido no sabe lo mismo pero si ahora le digo que me muestre la ruta de la temperatura veis que automáticamente me está midiendo ese valor y cada vez que lo cargue me da una lectura vemos que no es excesivamente preciso y puedo irla recargando y cada vez me daría el valor de temperatura si toco la placa con la mano que la voy a calentar un poquito vemos como va subiendo simplemente por el hecho de que yo estoy ahora mismo calentando la placa con mi dedo tenemos nuestro servidor web que publica datos de temperatura y aquellos que queramos también podemos hacer que la página web entienda el texto que nosotros estamos escribiendo en la url para en función de esas opciones hacer una cosa u otra vamos a ver que podemos modificando la url actuar sobre una parte de la placa en concreto en este caso vamos a encender o apagar el led que te ha incorporado la placa simplemente llamando con una url o con otra vamos a ejecutar este código importamos en este caso el código webbase led cuando nosotros accedamos a este servidor lo que vamos a poder es modificando esa url directamente actual tenemos aquí nuestro la url base le vamos a añadir este led bar y el estado accedemos desde nuestro navegador y aquí nos da el mensaje de siempre si ahora yo le digo que directamente valga el led el valor 1 en el momento que nosotros ejecutamos nuestra rs enciende esa lucecita si ahora le digo que la apague nuestro led se apaga directamente de esta manera podemos controlar cualquier cosa utilizando distintas urls para distintos comandos la sintaxis siempre es la misma recibimos una parte fija y marcamos entre estos simbolitos que es el menor mayor que como se llama la etiqueta dentro de html pues ese valor va a ser esta variable que nosotros vamos a utilizar entonces en función de ese valor nosotros vamos a hacer una cosa o vamos a hacer otra chau chau chau